El hombre murió atropellado en la calzada Roosevelt y 39 avenida de la zona 11. Lo irónico de este caso es que a pocos metros se encuentra ubicada una pasarela que la víctima no quiso usar. A primeras horas del día de hoy fuimos informados de que aquí, como usted indicó, en la calzada Roosevelt y 39 avenida de la zona 11, había sucedido un accidente de tránsito. Al verificar, constatamos que una persona de sexo masculino de 30 años, aproximadamente, quien solo viste un pantalón de lona y una playera azul estampada, se encontraba fallecida. Posteriormente a esto, a unos 15 metros, se encontraba un vehículo. La hipótesis que se tiene es de que la persona, el peatón, venía en el carril central hacia la zona 11, frente a una gasolinera, se estaba cruzando, cuando el piloto no lo vio por el hecho de que venía en su carril izquierdo. Y esto dio origen a que fuera atropellado. Al evaluar los signos vitales, se constató que presentaba politraumatismo, principalmente en lo que es el cuello y heridas en otras partes del cuerpo. Al verificar sus signos vitales, ya no contaba con los mismos.